Hola, mi nombre es Vanessa Calizaya y hoy les voy a hablar de cómo prospectar por redes sociales. Ya sabes que vamos a usar a través del internet. Entonces, vamos a hablar. Primeramente, ya sabes que tienes que tener tu perfil optimizado, sea de Facebook y también lo de Instagram. De ahí vamos a ir agregando personas. Ya sabes, nada de memes, nada de fotos de tu compañía, en las portadas, en los perfiles. Haz un balance de tu información. Pero lo que sí debes tener, los contenidos que sí debes tener, es educativo, educar a tu cliente ideal. También tienes que tener lo que son entre entretenimiento, también los beneficios. ¿Qué beneficios tiene tu servicio o tu marketing multinivel, tu producto? Pero sin exagerar, porque tampoco queremos un info comercial, no queremos ser. Hay personas que vamos a atraer, personas con el marketing de atracción. Orgánicamente lo podemos hacer. Entonces, ya, ahí comenzamos a agregar personas. Pero trata de que sean, revisa sus perfiles, que sean de tu cliente y de las personas con quien tú quieres trabajar. Y mostrarle tu negocio o tu producto. Que sean personas que ya estén buscando lo que tú les puedes ofrecer. Eso va a ser lo más, que no vas a tener que, como dicen, animarle o animarles o decir, únete, únete. Cuando ni siquiera a esa persona hoy no le interesa lo que tú le estás mostrando, el producto o el negocio que tú tienes. Entonces, vamos a crear conversaciones con esas personas que agregaste. Vamos a crear conversaciones. Vamos a generar conversaciones. Entonces, hay personas que no te van a contestar y otros que sí. Pero trata de usar las dos redes Facebook e Instagram. Es donde vamos a encontrar grupos de emprendedores donde tú puedes agregar. Porque sean personas activas que estén comentando en las publicaciones de esos grupos de emprendedores. Ahí vas a poder encontrar personas que quieren tu producto, quieren tu servicio. Son personas ya con mentalidad de emprendedor. Siempre interactúa con sus publicaciones. Dale like. Dale comenta. Genera, como dice, genera interacción también con ellos, con sus perfiles. Que genere esa confianza. Entonces, una vez que ya genera confianza, ahí le puedes invitar a tu negocio. Mediante un video o mediante presentación de Zoom, tú puedes de esa manera, este, generar prospectos para tu negocio. Bueno, eso sería conmigo. Y siempre únete a mis redes sociales y te dejaré en la parte de abajo de este video.